Bueno, hoy dejo mi gabacha porque es Pau la que va a cocinar. Aquí la va a un gabacha. Pero, ay sí, mira, no tengo idea cómo cocinar pescado. ¿Es mojarra? ¿Cómo te gusta? Pues sí, dime, me están haciendo jara, me haces así. Ay, purísima. Mi Pau, vamos a preparar estas deliciosas mojarras y las vamos a acompañar de una rica ensalada de mango. De temporada, para que sea perfecta, ¿te parece? Ya sabes, ¿verdad? Que mi favorita es que tenga alguna fruta, fresa, uvas, me encantan las ensaladas. Esto sí, con fruta es demasiado y mango es muy bueno. Vamos a colocarte manguito, va a llevar tomate, aguacate, pero vamos a conocer los ingredientes con un poco más de detalle, así que vamos a ir a pedir a nuestra querida productora que por favor no las coloque en pantalla para que Pau me ayude a leerlas. Pau, ¿me ayudas a leerlas? Sí, se mojarra frita. Tres mojarras, media taza de harina. Tres mojarras, ¿alcanza para cuántos? Para ahí, si las partimos a la mitad, comen seis. Ah, bueno, dos cucharadas de mostaza, tres cucharadas de mayonesa, aceite, tobillo y orégano molido, dos limones, sal, pimienta y ajayidi se ha acompañado de arroz blanco y papas en gajos. Muy bien. Y por ahí también tenemos la receta de la ensaladita, ensalada de mango con aguacate, que va a llevar un mango, dos aguacates, una sobolla morada, cilantro, jugo de dos limones, sal y pimienta. Muy simple, no va a llevar mayor cosa, lo queremos hacer bien relax. Y como la boquita de pescado de Joey, quiero ver esa boquita de pescado así, ay, como tiraba caliente. Pues no le queda tan mal, tiene pescadito ahí. Quiero ver la de Mario, quiero ver la de Mario. Ah, no se puede. Solo lo hago porque fue Pau que me lo pidió, de lo contrario no lo hago. Solo porque me lo pidió Pau. Bueno, pues así entonces lo pide el público, que esté deliciosa esa mojada. Claro que sí, mi Pau. Y ustedes en casita recuerden que si tienen inquietud referente a la receta, solo esperen hasta las cuatro de la tarde, que en Chapin TV y en la página de Facebook de Nuestro Mundo sale completamente la receta. Y muchas veces hasta antes, este pendiente nada más de Chapin TV. Exacto, así es. Hoy no adelantamos, ¿verdad? Hoy no adelantamos. Está bien, entonces, ¿dónde tú? ¿Quién me recisó? ¡Tarán! ¡Tarán! Y ahora sí me encuentro con Jamie Burst. Yo cuando viene Jamie me relajo completamente y dejo que ella tenga control de la cocina porque igual aunque yo le diga que haga algo, no lo hace, lo hace a su manera. ¡Mira, yo trato de aportar Joey! Es cierto, es cierto. A ver, Mijay, quiero que me ayudes con el empanizado y tú tienes muy buenas ideas. Dime cómo lo harías, cómo lo empanizarías. Yo te dejé los ingredientes como yo lo pensaba hacer, pero tus ideas son muy buenas también y quiero ver. Solo algo, ya que él dice que yo hago lo que quiero, bueno, no, no. Aquí, cuando yo hago mojarritas fritas, por ejemplo, en este caso la hago para este lado, le hago un corte. ¡Gracias! 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 La cebollita. La mostaza tiene su propio sabor, entonces esa salita de la mostaza, créanme, le da un sabor único y delicioso a la preparación de esa deliciosa mojarra que no puede dejar de hacer en casita, ama de casa. Bueno, vamos a empanizar la otra. Obviamente esto debe hacerlo de ambos lados. A ver, que la cámara venga por acá, vamos a mezclar todos los sabores en la harina, aquí ya lo tengo, y ahora lo que voy a hacer es darle por acá, miren, y Jamie, ¿lo puedes colocar por este lado? Por supuesto, por favor. Sí, y vamos a darle vueltecita para que la gente vea cómo va a quedar. Vuelta. Vuelta. Eso, la moja. Vamos a ponerle un poco. Un poquito más. Un poco más exacto. Ahí está con sabor porque eso va a quedar delicioso. Y yo soy una chuto, ustedes ya lo saben, porque a mí en la cocina me gusta inventar. Tengo mi espíritu chefológico y se ve bastante desarrollado. Y miren, un toquecito de soya. Ya lo tenemos. Ajá, un toque de soya también quedaría genial. Y ahí ya tenemos nuestra primera mojarra lista para pasarse por aceite a freír. Así que ustedes en casita, miren, tienen que hacerlo. A ver la boquita del pescado. Eso fue idea de Pau. ¡Ay, qué horror! Bueno, Michelle, gracias por apoyarme ustedes en casita, ama de casa. Por favor, pendiente de la receta porque vamos a hacerla de una manera completamente diferente y va a ver el color tan atractivo que va a tener esta mojada. Doradita, bronceadita. Mira, ahí está pálida, sin color. Y va a salir bronceadita. Bronceadita va a salir. Así que a fin de semana yo estoy terminando la ensaladita que me hace falta. Por acá tengo el mango ya, tengo el aguacate, la cebolla, el tomatito, pero vamos a sacar las papas del horno. Quiero ver cómo están ya. Ya las tenemos completamente listas. Están doraditas. Así que nos voy a ver. ¿Saben qué, señores? Perdonen, pero vamos a buscar un guantecito por acá. Estamos en casa. Ustedes son bienvenidos a la casa de nuestro mundo. No quiero quemarme, ya está terminando la semana. Así que vamos a sacar las papitas. Y miren, aquí están. Y les quiero mostrar cómo están quedando las mojarras. Miren esta belleza. Díganme si no les gusta. Se ve espectacularmente deliciosa. Están crujientes. ¿Tienen ese sonidito? Es que está completamente crujiente. Tostaditas. Abajo preparé una salsa a base de chiltepe con apio. También tiene un toquecito de cebolla caramelizada. Salsa roja. Está increíble. Así que ustedes tienen que hacerlo en casita, ama de casa. Prácticamente con esto estamos terminando. Solamente voy a terminar la ensalada para hacer la presentación oficial. Usted no se mueva, no se retire. Enseguida regresamos con más de la cocina de nuestro mundo. ¡Todo mundo! Te dije que vinieras porque me ayudaste a empanizar esas deliciosas mojarras y ahora es tiempo de que lo presentes al público. Muchas gracias. Bueno, miren, yo tengo ganas de probar y entrarle a esta ensaladilla. Vamos a probar porque tiene aguacate y mango. Vamos a probar. Está delicioso. Con manguito, aguacate, cilantro, está espectacular. Súper rico. Y ahora le voy a hacer el arrocito al ajillo con chetepe. Está delicioso. Me encanta que tenga chilito. Y mire el sabor del ajo. También tiene bastante ajo y tiene un sabor así súper increíble y delicioso. ¡Mmm! Pica rico. Pica rico. Y por este lado la mojarra, Jay, que está súper increíble, súper crujiente y esta salsa base que le hice en la parte de abajo de la mojarra que es una combinación de tomate, cebolla, ajo y creé esa salsa para poder acompañar esas mojarlas. Bueno, como esa salsilla, ¿se prueba? Ajá, eso, eso hazlo. Hazlo, pruébalo ahí con el arrocito. Si me dices qué tal está, está espectacularmente rico y delicioso. ¡Mmm! Rico, ¿verdad que sí? Súper increíble. Ama de casa, muchísimas gracias por estar en Sintonía de Nuestro Mundo disfrutando de todo lo que tenemos en este cierre de semana y bueno, mi Jay, ¿ahora qué hacemos? Es tiempo de continuar. Disfruten su fin de semana. Gracias por su fin de semana. Los esperamos en un experimento santo. Nos vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más de Nuestro Mundo, Tu Mundo. Tu Mundo. ¡Gracias!